Hay algo que hace que toda la gente, los síntomas de la gente narcisista es que exageran los logros propios. Y él tuvo muchos logros dentro del Barcelona, pero acordémonos, lo teníamos al uruguayo, lo teníamos a Neymar, lo teníamos a Messi, lo teníamos a Iniesta. Iniesta es uno de los mejores jugadores del mundo. Iniesta. ¿O no? Fue el capitán del equipo ese. Lo teníamos a Javier, lo teníamos a Jürgen, Ronaldinho, las figuras que tuvo ese equipo. ¿Tienen falta de empatía? ¿Se sienten superior? Claramente. ¿Cómo no vas a tener falta de empatía si no entiendes lo que le puede pasar a tus hijos? Si llevas a gente a la casa, estás llevando gente a la casa, ¿cómo no vas a tener eso? ¿Miran a todos inferiores o no? Todos lo vemos. Lo vemos, es claro. Mira a todos inferiores. ¿Vos lo vieron el otro día haciendo con el teléfono? Cuando la gente le estaba sacando fotos, filmando. Él se hacía, él le ponía luz para encandilarlo, como que no lo vamos a ver. Pero, ¿en serio? ¿En serio, Che? Tiene razón, Shakira, ¿no? Está haciendo demasiado ejercicio. Tiene que usar la cabeza también. Monopolizan las conversaciones. Cuando estuvo la negociación, ustedes saben que Shakira se viene a los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que él pide? Le pide cinco pasajes de avión en primera clase para venir a ver a los hijos. ¿En serio, cabeza? ¿En serio? ¿Querés que te ayude yo? Yo te ayudo si quieres venir a ver a tus hijos. Lo hago por tus hijos. ¿En serio que tenés que pedirle a tu ex-mujer que te pague los pasajes? Y la suegra dice, oh, quiero que se vaya ya. Claro, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe la clase de persona que sos. Por eso quiere que se va. Porque ahora todos nos vamos dando cuenta. ¿O no? Y eso es el problema. Que nos demos cuenta de ese tipo de narcisismo, ese tipo de control. ¿Cómo lo vas a hacer a una controladora? Que querés que Shakira vive al lado tuyo. Que querés controlarle todo. Que querés controlar a tu hijo. Que querés controlar a la bragueta a tu hijo. Es una lástima, es una vergüenza. Tiene treinta y pico de años. Sos infiel. Has sido infiel. Y vos todavía, todavía... No solo has sido infiel, sino que traés a la mujer, a la novia, a la nueva novia. Entonces, si vos querés tanto a tus nietos, ¿por qué no le decís a tu hijo, mantené a esa en el departamento? Te pago el departamento. Pero mantené el departamento. Que no venga acá a casa, porque esta casa es de los abuelos de tus nietos. Tus hijos. O no, sus nietos, señora. Es una vergüenza. Por eso es que Shakira está muy ofendida y dice, no quiere Shakira, ni siquiera quiere que los hijos le digan abuela. ¿Sabés qué? No la culpo. ¿Quién la puede culpar? ¿Cómo podés culpar vos a una persona? ¿No? Que esté haciendo ese tipo de locuras. Y yo quiero agregar más acá. Él no es el único. O ella no es la... Hay muchas mujeres que también son narcisistas. No son. O sea, es que yo creo que esto nos sirve a todos y nos ayuda a todos para darnos cuenta que a esa gente tóxica, a esa gente que no entra con los valores de la familia, que no entra con lo que queremos hacer. Bueno, a esa gente hay que pararles el carro. A esa gente tenemos que decir, escuchemos una cosa, no está bien. ¿No? Tiene una autoestima muy frágil. Se creen los mejores. Pero claro, cuando todos nosotros no los paramos, cuando toda una sociedad se para, cuando toda una sociedad le dice, ya está, hermano, ya está. Eso no se hace más acá. Recibió lo que se merece totalmente. Recibió lo que se merece. Recibió lo que buscó. Recibió lo que estuvo cosechando. Cosechó infidelidad. Controló la conversación. Controló las cosas. Controló las casas. Controló todo. Quieren eso. Esas son las bombas de amor. Acuérdense de esta palabra. Bombas de amor. Cuando vos tengas. Pero hay jefes que te dan, que te tiran bombas de amor. Hay ejecutivos. Hay gente en los negocios, en todos lados, que se creen que te compran por ese tipo de cosas. Gracias, Yolanda. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a ver eso? Bragueta libre. Yo te digo sinceramente, ya no quiero ni hablar porque bragueta libre. A mí me da una vergüenza, como hombre, me da una vergüenza, se representa o que haya otra persona que también se diga hombre y que haga eso, que haga eso a toda una familia, que haga eso a... que tenga problemas sexuales con su mujer y que lo resuelva. Bueno, eso no. Pero que todo esto salga, los hijos, todo esto, que las lleve a la casa, que les dé ropa, que les dé ropa, que les dé comida de la pobre señora que se va a otro lugar a trabajar. No, 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 no. Y a mí lo que más me sorprende es que nosotros tenemos miles, acá en el Instituto de Negociación, suscríbanse al canal nuestro, acá en YouTube, suscríbanse. Tenemos miles, miles de comentarios, miles. Pero no hay ninguno, hay uno que, hay uno solo que ya, que la gente mismo, no, no hay nada. Entonces puedo decir, no puede ser, no puede ser, no, no puede ser que todo el mundo esté aleado y que todo el mundo ya sea, diga, esto es el colmo, esto es el colmo, gracias Manuel. Este es el colmo, es el colmo. Vamos a seguir defendiendo. Pero no estamos defendiendo a Shakira, yo creo que estamos defendiendo a la humanidad, estamos defendiendo a la familia, estamos defendiendo que nosotros, gracias a Shakira, que sacó una de las mejores canciones, una de las mejores canciones de la década, acuérdense, es una de las mejores canciones de esta década la que ella y Bizar lo han hecho, han hecho una de las mejores canciones. ¿Ustedes vieron lo que hizo Bizar? Que, no sé, se alquiló, se compró, pero cayó a la casa de Shakira en un Ferrari rojo, ¿no? Viste, porque él dice, no, porque yo tengo un Twingo, yo tengo un Twingo, sí, bueno, tener un Twingo, ¿para qué? Para ir a la cosa y Bizar, el productor, el músico, excelente, te felicí, te felicí, todos, todos, ¿sabes por qué respeto a la mujer? Pues yo tengo una madre, yo tengo una señora, a mi señora, ¿cómo que no la voy a respetar? ¿Cómo la voy a respetar a mi hija? Tengo dos hijas, ¿cómo la voy a respetar a mis hijas? No, o sea, este, es, ¿vos te imaginas si este, si este bragueta libre le hace eso a mi hija? ¿Te imaginas lo que estaría haciendo? ¿Entendés? Es por eso que tenemos que armar estos videos, es por eso que hoy en día la gente tiene que saber y todos tenemos que compartir más y más que el narcisismo, ese, ese machismo tóxico no está bien. Y algo que a mí me hubiese gustado que mis padres me enseñaran es no tenerle miedo a negociar con un narcisista. por eso escribí este libro, no le tengas miedo, pero cuidado, este libro no es de psicología, este libro no es para leer sobre narcisistas, yo no creo que nos haga falta eso, este libro es para crecer, el libro que yo escribí es para crecer, ¿cómo nosotros podemos superar eso y cómo nosotros podemos negociar con ellos? Siempre tenés que seguir un proceso, no te equivoques, mucha gente sigue tips, sigue tips y piensa en lo que puede hacer, vos seguí un proceso de negociación, seguí tu proceso, seguí tu estrategia, eso te va a llevar a un resultado, la gente que se equivoca y va y piensa en qué pensamos, pensamos en el resultado, es normal, te comprendo, pero eso no te ayuda, pensar en el resultado te da ansiedad, te da miedos, te hace dudar de vos mismo, te da inseguridad, te pone frágil, lo mejor es que sigas un proceso, búscalo en el libro, lo hemos escrito, un proceso basado en el método de Harvard y la Universidad de Wharton, yo estoy acá a tres horas de Wharton, Stuart Diamond, trabajé con Stuart Diamond, él fue mi mentor y Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, Roger Fisher fue el autor del sí de acuerdo, si buscas en Google el sí de acuerdo es el libro más vendido, Roger Fisher hace años, trabajé, él ya no está más, pero ya murió, muchas gracias, déjeme que muestre esto por la comunidad, luego el narcisista lo que tiene que hacer es pedir disculpas, y seamos conscientes todos, Piqué necesita pedir disculpas, ¿por qué? porque eso lo va a reivindicar, no quiere decir que todos se lo aceptemos, la madre de Piqué tiene que pedir disculpas, por haber hecho eso, pero claramente no lo va a hacer, porque gente tóxica, pero si pide, acá el gobernador, el ex gobernador de New York, acá en Estados Unidos, él lo encontraron saliendo con otras mujeres, eran, salía con prostitutas, y se lo encontró a él, lo captaron, y él fue y renunció, y públicamente él pidió disculpas.